Bueno, yo no tengo una guía, voy a intentar ir improvisando así, espero que no salga como un churro, que puede salir perfectamente, pero bueno. Todo el mundo que pregunte, que no se quede con la duda, que no se vaya a casa pensando, joder, yo en mi exportación me pasa esto y aquí está Ucoldo y no le he preguntado. No vale la pena esto, quedarse con dudas, porque al final hacen mucho daño. Se trata de dominar todo, que no nos dominen las abejas ni la situación. Voy a explicar cosas muy extrañas. Lo mejor es que os olvidéis de vuestras colmenas. Intentéis, aunque sea, copiar un poco y lo que solemos decir es que lo bueno de la apicultura es que yo con una colmena puedo experimentar. No necesito comprarme una excavadora para ver cómo se hace un agujero. Puedo tener colmenas y voy a probar esto con una o dos o cinco y veo a ver cómo me va. No necesito poner todo en juego, sino puedo ir jugando. De hecho, es como yo he aprendido. Nunca he puesto todo en juego. Siempre he hecho pruebas, quizás demasiadas, en el fondo. Pero siempre he probado este sistema, el otro, cada año para hacerlo al año siguiente. Cuando digo que va a cambiar un poco el concepto, lo que estoy hablando es, el título de la charla es cómo producir miel, abejas o lo que sea, cómo estar seguro de que voy a tener éxito, cómo voy a estar seguro de que todos los años voy a conseguir unos resultados, muchos pocos, pero siempre con unas garantías. Y sobre todo que no me juegue la cabaña. Este año la gente se ha jugado las abejas y muchos las han perdido. Entonces, eso no puede ser. Si yo vivo de un camión, no puede pararse o no puede caerse por un barranco. El camión tiene que funcionar siempre, es muy importante. Necesito tener una seguridad de que mis colmenas van a producir. Entonces, había pensado hacer tres partes. Una es el manejo, otra es las instalaciones y otra es el lugar, dónde estoy. Y luego otra tercera, que es la que abre un poco todo, es qué plan tengo, qué voy a hacer. Cada año muchos apicultores, todos los hemos hecho. Hemos dicho, qué tengo y qué voy a hacer con ello. No es lo mismo tener dos mil colmenas y quiero hacer esto, tener diez y quiero hacer esto. Tengo que tener un plan. ¿Cuál es mi plan? Y esto es muy importante, sobre todo para no improvisar. O sea, tengo cien, quiero doscientas y producir girasol con trescientas. ¿Es posible? No es posible. ¿Cómo lo hago? Un plan. Según vayamos viendo el manejo, voy a meter el tema de los paquetes de abeja. Es una historia un poco curiosa esta. No es el paquete de abeja que también hago con reina fecundada, paquete y tal, el estándar de ahí. Si no, es una combinación entre paquetes y... Es una forma de hacer, controlar la enjambazón, escribiendo paquetes y a la vez hacer enjambres para mí, para vender o para reponer. Es una cosa increíble porque normalmente hacemos los enjambres con cuadros, un trozo, le meto una realera, una reina o lo hago ciego, etcétera. Pero esta es una combinación entre llevarme la abeja y combinarla con cuadros de cría y tal, que luego veremos. Una cosa así. Mira, he hecho un esquema del manejo. Yo voy a leer así rápidamente, pero luego vamos a explicar todo. Como estoy en Zamora, voy a hablar de cuál es el problema de Zamora, ¿no? ¿Cuál es el problema de Zamora? ¿Cuándo me la juego? Si estoy en un trópico, no me la juego por la temperatura, por el frío, es siempre templado. Si estoy en una costa atlántica, casi cualquier cosa pasa el invierno, ¿no? Pero si estoy en Zamora, tengo que pensar como un ruso. Tengo que ser capaz de invernar con abeja joven, sin barroa. Y con unas garantías de que necesito un mínimo, cuanto más mejor, con garantías de que el invierno van a pasar, ¿no? Porque ahí me la juego. Ahora vamos a hablar del por qué y qué tal, ¿no? Ahí me la juego. Cuando digo cambia la apicultura es que ya no buscamos miel, lo que somos es creadores de insectos. Vamos a crear insectos, como el que tiene una granja de cerdos y entonces están las instalaciones, la sanidad, la nutrición. Creamos insectos, los insectos hacen miel. Decía un amigo que tiene 5.000 colmenas, decía, mira, Coldo, nuestro patrimonio son las abejas. Las abejas, lo demás es el coche, esos son pajeos mentales que muchas veces nos... que si tengo clientes de miel, pero las abejas, las abejas tienen que ser perfecto. Esto es lo que os va... y siempre el primero es la abeja, primero la abeja. Tengo que hacer no sé qué, tengo... no, no, primero las abejas, porque ahí nos las estamos jugando, nos jugamos el tipo, en más estos años, con la barroa y tal. Entonces, estoy en Zamora. ¿Qué hago en Zamora? He hecho un pequeño esquema de un año entero y ahora explico. Entonces, voy a explicar rápido y luego empiezo por punto. Estoy en verano, cato la miel. Esto sale un poco del tema, pero se puede usar esencia, luego hablamos con las instalaciones. Cato la miel, trato las colmenas, estimulo todo el verano, todo lo que me queda aprovechando alguna proteína buena, por ejemplo, la miel, esto de hierro es ideal para crear, les encanta. En esa época, si no tengo, busco cauces de río, todas las orillas, si hay un secarral del copón, estilo aquí, pues voy a acercarme a un río para coger los cauces que hay polen. El polen lo da muy fácil, las plantas, no hace falta gran esto, con unas líneas grandes, unas riberas largas de aquí, de un río grande, es suficiente. O sea, cato, trato, en este orden, cato, trato, estimulo. Una vez que he estimulado, he conseguido cambiar la abeja y ahora voy a poner alimento sólido. Ahora explico cómo. Y voy a dejarlo así tranquilo hasta buscar un momento que no haya cría. Sabemos que en cuanto empieza el año, en cuanto empiece, pasan las navidades, las abejas crían. Es igual la temperatura que hay afuera. En cuanto empiece a alargar los días, ellas lo saben, por millones de años de evolución, van a criar. Entonces, tenemos que ver el momento sin cría, ese es vital para nosotros. Luego, vamos vigilando el alimento sólido. Cuando piden alzas, medias alzas, vamos a ponerlas. Luego, vamos a controlar la enjambrazón. Estamos aquí en el tomillo, en el romero, en la esparceta de la colza, ya hablaremos, que es otra película. Y lo que vamos a hacer es regular a la población para que no se nos desmadre, que no se nos larguen. Y para eso es lo que vamos a usar los paquetes, para regular rápidamente. Una persona sola, una apicultora o apicultora sola, puede quitar la enjambrazón de 100 colmenas en un día, pero tranquilamente. O sea, o más, casi 200 colmenas podría hacerlo con los paquetes, sin mucho rollo y sin mucho peso. Por eso es muy impresionante esto de los paquetes. Además, en esta época vamos a cambiar las reinas, que no nos gusta el comprenar de una forma súper sencilla. Es decir, tengo 100 colmenas, empieza la primavera, estas piden alza, estas… Yo, bueno, yo no soy un apicultor, yo hago cría de reinas, selecciono líneas de abeja negra, mansas, de no sé qué, de todo. He hecho, hago cría de reinas, starter, mininúcleos, he hecho de todo. Pero lo que voy a explicar es una cosa que puede hacerlo cualquiera. De hecho, no hay que saber nada, solo hay que dejar que ellas trabajen. Por eso está muy bien la charla, porque luego cada uno que no interesa realmente… Hay como conceptos confusos. Es como si un apicultor fuera con el Toyota y se le para y empieza a sacar la caja de herramientas y lo desmonta entero el coche. Pero eso no es el trabajo del apicultor. Cría de reinas no es un trabajo de un apicultor. Un apicultor necesita tener buenas realeras de unas líneas que a él le gusten para tener su selección. Pero tener reinas fecundadas, posiblemente no. Y meterse en el nivel general de los mininúcleos, pues para un criador de reinas sí, pero para un productor… Yo no he dicho, yo tengo mil colmenas. Trabajo solo y las llevo, con sistemas así bastante brutales. Yo no veo a las reinas, ni quiero verlas. No da igual, yo veo la cría, veo la marcha de las colmenas. No me interesa para nada. Tampoco soy muy exquisito, aunque suene raro, de si son de este año o del otro. La que va, va, y la que no va, no va. Hay veces que también he sacado líneas de abejas que seleccionen ellas mismas, o sea, que hacen un cambio silencioso en verano. Y entonces saco líneas de esas para que ellas mismas las cambien después de las cosechas. Pero bueno, eso ya es otra película. El caso es que, bueno, voy a empezar la fiesta, ¿no? Porque estoy hablando mucho. Mirad, mis colmenas no tienen, tienen solo ocho cuadros abajo. No tienen diez. Y tienen en los laterales un polispán de estos, de seis, de esto, extruido. ¿Cómo se llama? Polispán de los extruidos. Esto está bien para que no caigan un tirafondo de grandón, de estos de pladur. Si queréis que os duren, se pueden forrar de aluminio. De esto, de esta forma, duran cuatro o cinco años. Con esta duran más. El problema es que se acaban comiendo y entonces hacen panales dentro. Vale, ok. Entonces, las colmenas están así. Luego, una cosa muy interesante para mí es este cacharro, es vital. Si sois capaces de hacerlo, aunque sea para jugar en cinco colmenas, vais a flipar. Este mundo, es otro mundo de apicultura. No sé, igual lo hacéis todos y yo estoy aquí hablando como... No uso comederos, no me gustan los alimentadores. En realidad, este es el comedero. Entonces, en este hueco... Voy a ponerla así, inclinada, para que se vea un poco la... Se vea un poco así, ¿no? Y en este hueco va el alimento, directamente encima de las abejas. Es muy importante, no encima de una entretapa. Más en Zamora. En Zamora hace un frío de la hostia. Necesito que, como es natural en las abejas, el alimento se caliente con las abejas. El alimento está a temperatura de las abejas. Eso es muy importante. Porque si está helando no sé qué, tengo aquí mi nido, tengo una entretapa y está el alimento, que si se lo tiras a uno, le matas con él, eso no vale. Y pasa, ¿eh? Esto se acabó. Entonces, va aquí el alimento, hago así, porque son dos pastillas de dos kilos y medio. No una, no tiene sentido. Estamos hablando de producir bien, de verdad, tener garantías. Y luego también un plástico. Me gusta un plástico, va muy bien. Es muy rápido para trabajar, porque no se pega a la entretapa. Y luego, muy importante, imprescindible, es que la colmena, la tapa de abajo, tenga un polispán. Por ejemplo, en estas tapas podría ser más. Este es de dos, podría ser más, porque tiene margen. Podría ser de tres o de cuatro. Cuanto más, mejor. Siempre y cuando, esto es muy importante, la tapa encaje dentro de la colmena. Tiene que bajar, no puede quedar arriba. Si no, es un desastre. El viento, estás todo el día loco. Y para trasumar, para todo, tiene que encajar. Ok. Muy importante, pero es fácil. Este es cuatro centímetros, no más. Porque si haces más, te van a hacer panales arriba. Para que no hagan panales, las mismas bolsas hacen un poco de entretapa, para que no tiren para arriba. Si llegas tarde te puedes encontrar panales, bueno. Vale, ok. Luego, un excluidor y no, ahora hablamos. Y una media alza. Nosotros ni nos dejan trabajar con alzas grandes. Solo medias alzas. Los tres, las que sean. Si alguno empieza una explotación, yo le diría que no compre colmenas trasumantes. Yo haría siempre lisas. Pero bueno, nosotros trasumamos con colmenas lisas y no las atamos. Hacemos así y van al coche. Ni cerramos las piqueras tampoco. Aquí me estoy enrollando un poco, pero bueno. Bueno, estas son las instalaciones. Cuando quiero alimentar, pues pongo una bolsa de estas de basura. De Leroy Merlin o de estas, de los chinos, pero que entran cuatro litros. Pones un... Pones un esto, un tiesto. Vas al chino, compras bolsas y tiestos. Pones el tiesto así. Haces el... O glucosa pura o lo que sea, o agua y azúcar. La alimentación es un mundo, es una chulada. Eso luego hablamos un poco en cada sección. Llenas la bolsa, lo cierras aquí bastante arriba. Así, ok. Quitas el aire. Parece lento, pero el problema no es el sistema, sino el dinero. Porque eres capaz de zumarte un bidón de 1.300 en un día en bolsas, al día siguiente otro, al día siguiente otro. O sea, no es un problema del sistema, sino de la cartera. Porque en realidad, no sé cuántas se podían hacer a la hora. Veo un montón. Los haces en baldes de 5 bolsas, de 5 bolsas cada balde. Y vas a 100, 100, esto, pues tienes 500 bolsas. Entonces, esta se ata un nudo aquí arriba y no se pican, se ponen así. Por eso hay que quitar un poco el aire. Y ellas lo roen. No hay que hacer agujeros. Es muy importante, porque si haces agujeros, siempre se derrama, no se derrama y tal. Tiras la bolsa, siempre funciona. Una vez... Toda la vida picaba. Y una vez tenía 500 colmenas y dije, hoy no pico, cierro los ojos y pongo a todas sin picar. En febrero, un frío. No, porque hacen microagujeros. Este es el sistema, esto está bien, porque yo pongo aquí un comedero aquí arriba. Está muy lejos la comida de la abeja. En cambio, si lo pongo ahí, esto empieza a templarse con ello y funciona muy bien. Parece mentira, pero funciona muy, muy bien. Hoy día yo no uso alimento líquido. Ahora hablamos del alimento líquido. Yo solo uso alimento sólido. Porque ya... O sea, un alimento líquido... Bueno, ahora hablamos de... Según cada fase, salgan los alimentos. Porque los alimentos es una... Solo dos cosas me pueden hacer triunfar. Es el alimento y la barroa. Si no dominas esto, estoy muerto. Cuando conoces un apicultor, no se pregunta cuántos cuadros de cría. Se pregunta, ¿qué índice de barroa tienes? El que no tiene contestación está muerto. Ya muerto. Se murió. Se murió. No existe. Esto es así. Ha cambiado el mundo. Hemos seleccionado barroas con una fase folética que hacen... Como no les coja sin cría una vez por lo menos al año, a la colmena se jodió, vamos. Se desmadra. Pero, pero, tampoco es para tanto. Todo. O sea, la gente habla porque nadie mete la cabeza. Todo el mundo habla de los fantasmas. Pero la barroa es un bicho así. Yo tengo amigos que hacen apicultura ecológica y hacen así. Tienen un folio de aquí metido. Así. Y cada dos días lo sacan. Y dicen, a ver, ¿cuántos han caído? Y como lo han hecho todo el tiempo, toda la vida, pues saben que si hay 20, tienen problemas. Si hay una o dos, pueden ir tirando. Por muerte natural. Nada más que meterle un papel y sacarlo. Metenle un papel, a dos días lo sacan, miran ahí y dicen, ¡uh, estoy jodido! Pero tienen mucha experiencia. Pero vosotros tenéis ojos, cabeza, colmenas y barroa. No tiene que venir nadie a decir nada. Tenéis las colmenas. Lo que tenéis que saber es... Nadie se monta en un coche sin frenos. Nadie. Pero aquí todos, Dios está montado en una colmena sin control de barroa. De locos. De locos. Esto es así, ¿eh? No es una broma. De hecho, este año es el año del palo. Él ha ido bien a la barroa. Muchos meses de cría. Muchos ciclos. No hubo invierno como este. Exactamente como este. Este ya es el... Ok. Entonces voy a empezar un poco el esto. A ver cómo consigo que sacéis pelas. Hace cinco o seis años o más estaba en Zamora, no me acuerdo del pueblo, con la familia. Y miré un agroturismo y tal. Oye, ¿hay alguna apicultora aquí? Sí, pues este, Pepito, tal. No me acuerdo el nombre. Y fui a visitarle con una planta adivina de miel, una pasada. Se podía comer en el suelo. Le miro aquí y digo, ¿y tú qué haces? Y me dice, no, yo no alimento. Porque soy muy pobreta y no alimento. Y le dije, bueno, pues este te va de puto culo, ¿no? Esto te va de puto culo, ¿no? Y le dije, y te voy a decir lo que te pasa. Y no había estado nunca en Zamora. Le pasaba. Fijaros lo que digo, ¿eh? Por eso que la diferencia entre el éxito o el desastre está en cuatro putos conceptos simples. Pero que hay que hacerlos y hay que estar. No vale, ahí no vale, sobre todo en otoño. Ahí no vale jugar, hay que estar. Entonces el tío estaba ahí y le decían, bueno, el Cantueso, tenía Cantueso y Encina. O Raúl Encina. Y le digo, vale, tú no sacas, sacas muy poco Cantueso y muy poca Encina. Y encima tienes muchas bajas. Y dices, sí, ¿cómo lo sabes? ¿Eh? Vale. Esto es chulo porque es un ejemplo vuestro. Estoy metiendo caños, estoy metiendo pocaña. Claro, entonces, ¿qué pasa con la Encina? Si da mal y si no da, peor. Si da, se bloquean en una miel que las mete ahí. Luego es muy seco, no se carga el del copón. La abeja está cascada del trabajo. Y encima, si no estás un poco pendiente, un poco mucho pendiente de la barroa, pues no pasan bien el invierno. Pasan en cinco cuadros de mala manera. ¿Qué pasa? Que viene muy frío y empieza rápido y empieza el Cantueso. Me decía un chico aquí, un brezo, no sé qué, así de primavera. ¿Qué pasa? No tengo abejas. Entonces, con el Cantueso se ponen de puta madre. Joder, qué bien, qué chulas están. No cojo miel de Cantueso. Y entra la sequía. Y hasta la Encina, tengo dos meses. En dos meses, otra vez para abajo todas. Llega la Encina, de puto culo, cuatro abejas, no sé qué, como haya miel peor. Porque se zurran currando. Y ya estoy otra vez en el horror. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cogemos la Encina. Tener miel de Encina para las colmenas, eso no tiene sentido tener miel abajo. ¿Para qué? Es mejor en el bote, en el comercio. ¿Para qué queremos miel? Entonces, tenemos colmenas que tienen ocho cuadros, más que suficiente. Estos corchos se quedan siempre ahí. Nosotros vamos poniendo alzas. Pero nos llevamos las alzas. Esto es paellas, vale, ok. No, intentamos, o intentamos no. Los cuadros de abajo no se cogen. Porque hay tratamientos, hay glucosa y lo que sea, no se cogen. Son paellas en teoría. Teoría digo porque si es un enjambre. Has metido láminas nuevas y es un enjambre del año que no está tratado, pues igual le puedes mangar un cuadro o dos. Sí, dime. ¿Cómo no? Vale, ¿por qué usas, antes de seguir avanzando, o por qué no usas lo de iguales? ¿Por qué usas el bote? Ok. Muy buena pregunta. Pero, mira, me interesa que esto sea un vivero. Necesito, o sea... Sí, pero ahora hablamos de estas cosas. No me interesan estos cuadros de miel aquí. En realidad me molestan más que me dan... Me dan más frío que calor. Entonces estos prefiero que estén en el bote. O sea, que nunca llenen aquí. Luego, el tener polispanes aquí... Dices, ¿por qué no diez y polispanes? ¿Sabes? No, no, no. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ocho? Porque es más que suficiente. Porque necesito una piña invernal que esté aislada. Siempre, o sea, siempre... Están siempre puestos los corchos. ¿Se ha dado un... Siempre, sí. Siempre están. Entonces, porque si pongo diez y corchos, imagínate, ¿no? Porque necesito el aislamiento. Pues entonces estos dos son de miel. Y esa miel no la quiero. Prefiero el alimento sólido. Para mí es mucho mejor el alimento sólido que cualquier miel. Dice, joder, qué burradas dice este. Pero es que la miel de girasol es un horror. Es el girasol, como decía un amigo, es del antiplano boliviano. No es de aquí. La miel se queda así, como... Esto es miel de girasol. Necesita mucha energía para... En mayo, sí. O a finales de abril, sí. Es interesante. Pero a la salida del invierno es mejor el sólido. Ahí mismo. Sin duda. Luego también, lo que decías de los corchos estos. Estoy trabajando colmenas en primavera. Con ocho cuadros solo. Y esto es un increíble también. Hacen más miel que las colmenas sin excluidor. O sea, o con excluidor después de la primera media. Y no se enjambran. Porque, en teoría, la feromona está más en contacto. No se desplaza tanto. Entonces, estoy viendo unas producciones de dos, tres medias de eucalipto, que normalmente es miel y cría y no hay forma de sacar nada, con colmenas que están muy apretadas. Con los ocho cuadros de cría operculada, que ya sabéis que cuando está todo operculado se largan. Bueno, entonces voy a... ¿Cómo no? Cuando, en caso, es que si te llenen los de los bordes con miel, se los sacas. Sí. Y pones láminas de secos para que siempre tengan cría. Pero yo lo que hago en colmenas estantes en Burgos, o en Navarra, por ejemplo, pongo ocho cuadros en inverno, así. Cuando pide alza le pongo una media con láminas y que dejo subir a la reina. Y que suba a criar. Sí. Esto es. ¿Y en la media que pones continúas con el boludo? No, no. Lo que hago es como... Hago un circuito de calor, de temperatura, entre los laterales estos y la tapa de arriba. Entonces va bien. Es curioso, es muy chulo, ¿eh? Es muy... Ok. Pero, por ejemplo, aquí en el Cantueso, si alguno hace mieles de primavera, ¡Joder! Pues yo me encantaría que alguno lo probara. Que pusiera un alastron con ocho cuadros, cortos, excluidor y medias alzas. Siempre una vacía. Siempre una vacía. Para que tengan espacio. ¿Por qué medias? ¿Por qué medias? Sí, porque, como decía Mariano, el mercado de la miel ya se acabó en mezclas y cosas. Tienen que ser mieles de calidad. Casi las medias a veces son grandes. Quiero mirar el monstrual de tomillo. Igual necesitas unas medias pequeñas. O poner muchas en función de un año u otro. Pero necesitas como esa calidad, que esté bien operculada, que esté bien hecha. Y luego es mucho más rápido de trabajar. Con un alza... Nosotros usamos para catar un repelente, que aquí no he traído porque no era el tema, que es un tablero así, con esencia de almendra, que lo ponemos así y baja. Entonces vamos con la espátula y lo que tardemos en cargar, que suele ser hora y media, pues dos mil kilos, así más o menos, lo que cabe el coche. Ok. Bueno, voy a... lo que decía del clima y dónde vivo. Yo la esencia de la centro lo he comprado a vosotros. Ok. Bueno, un poco, así les corto. Ya les corto, si no. Ahora les corto, dime. Eso, un segundo. Ya. Sí, en la asociación hay... Bueno, ya hablaremos de eso. Ok. Bueno, empieza la fiesta. Voy a hablar de lo que nos jugamos. Voy a hablar un poco del tema, del manejo paso a paso, mes a mes, y para que lo tengamos claro. Bueno, estamos en otoño. Estamos en... Depende de qué floración es. ¿Qué floraciones vais? La encina. ¿Para cuándo se puede catar la encina? ¿Para qué fecha se puede catar la encina? Pregunto. ¿Para qué fechas catáis vosotros? ¿En agosto? Vale. Vale, agosto. ¿Vais al brezo alguno de verano? ¿Brezos tardíos? No. ¿Cayuna? ¿Cayuna? Septiembre. Más tarde, igual. No, eso, eso. Vale, ok. Vale. Bueno, vosotros pensar... Por ejemplo, yo voy al girasol. El girasol en agosto se puede sacar. El último día de agosto. Tengo que pensar en las abejas, no en mí. En cuanto esté la miel fuera, rápidamente. Entonces saco la miel y hago un tratamiento de barroa. Ok. Voy a ir a la colmena. Saco la miel. Me queda esto. Ocho cuadros. No tiene miel, pero no tanto. No me interesa. Está así. Ahora estoy hablando de esto. Ya me llevo la miel. Vamos a trabajar sobre esto. ¿Y qué me encuentro? Era un monstruo que ha hecho 40 kilos de girasol y se ha quedado en cinco cuadros de abeja. Encima le miro la pinta. Es una abeja más vieja que la hostia. Muy oscura, con brillo y tal. Vale, ok. Tengo que conseguir, desde que he acabado de catar hasta que invernen, que se dé vuelta la abeja, que sea una abeja bien nutrida, joven, sin barroa. Si lo consigo, he triunfado el año que viene. Si no lo consigo, voy de puto culo. Todo lo que no haga aquí ahora, en primavera, me va a costar 10.000 veces más. Esto es muy importante. Entonces, este momento, vino un francés a comprar enjambres, que no os vendo muchos, pero bueno, vino siempre y tal. Empezaba a trabajar y le hablaba de esto. Y le decía yo, aquí hay dos formas de afrontar el invierno. Es el asilo de viejas, porque son abejas, o el cuartel militar de chavales o chavalas. Entonces, encima del turrón está duro. Entonces, el francés, cuando se despedía, me dice, mira, Koldo, me quedo con el cuartel militar. ¿Sabes? Vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conseguir esta abeja que nos va a dar el éxito. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tratamos. Vamos a... ¿Catamos? Me voy a enrollar aquí porque es, en realidad, lo más importante de esta charla. Todo lo demás son un poco... Es a más, como decía el tesorero. Los problemas positivos están bien, pero este es otro. Entonces, Kato, voy a mirar cómo estoy de barroa. Voy a ver cómo estoy. Voy a ver si estoy muy pasado, poco pasado, si tengo que usar un tipo de tratamiento u otro porque me interesa dar un hachazo. No voy a dar un hachazo definitivo, pero sí voy a tener que darles un palo porque si no, me comen más a más, como dicen los catalanes, cuando estimulo. Si yo tengo una colmena, saco la miel, después del girasol, con una carga de infestación de puta madre y encima le doy comida, estoy criando barroas, con lo cual me comen más. No puede ser. Tengo que saber lo que tengo. Bueno, ¿cómo se sabe lo que tengo? Es muy fácil. Cogeis un bote de espárragos, así largo, de cristal. Vais a la cámara de cría. A mí me gusta trabajar las colmenas de lau, pero bueno, esas son manías así. Y vais a un cuadro de cría del centro. Cogeis una palangana, una palangana como esta, mejor blanca, de estas de vendimia, de estas blancas de vendimia. Y cogeis el cuadro y tiráis las abejas. Metéis el cuadro, cogeis el bote de espárragos, de cristal, y cogeis la abeja y os fijáis. Primero esperáis un poco que se vuelen las abejas de vuelo y cogeis las abejas. Más o menos, luego ya os cogeis vosotros experiencia de cuantas. Ahora os digo cuantas. Y miráis que no es de la reina. Y si está, pues se doblan estos de vendimia que son como un capazo y se tira la abeja otra vez a la caja. Cogeis el bote y lo llenáis con alcohol. Y ponéis un colmenar tal, colmena tal. Vais a casa, agitáis el bote y ponéis en un tamiz, o sea, ponéis un tamiz con un embudo para recoger, recuperar el alcohol y os queda un montoncito con abejas y barroas. Lo pasáis un poco con el grifo de casa y contáis las abejas. Una, dos, tres, cuatro. Luego ya os haréis, como todos nos hemos hecho un bote con una cinta para saber más o menos. Más o menos habría que llevarse tres cintas. Se van a ir a las abejas y contáis. Vale. Vamos a poner un ejemplo. Es a caucien y tienen que haber, si tengo dos barroas, puedo esperar un mes para tratar. Si tengo más de cuatro barroas, tengo que tratar ya. En esta época pueden ser, más o menos, depende de la movida, veinte barroas te pueden salir, así como suena. Pero ahí ya te da una idea. ¿Qué pasa? Si tenéis mucha barroa, si tenéis un 2%, bueno, podéis usar un apibar o un apitraz mejor en esa época. En el tema de los tratamientos, el que funciona son, de verdad, es el amitraz. Entonces, hay tres amitrazes oficiales, también hay rollos caseros, bueno, esa es la película. Y está el amicel, que es unas tiras de, que se hacen casi caseras, pero es un producto homologado. Luego está el apitraz, que se fabrica en España, el amicel también se fabrica en España. Y luego está el apibar, que es francés. Entonces, en este orden van, cada uno actúa más rápido, o sea, el primero actúa el amicel, es muy rápido, el apitraz es más, actúa más al principio que al final, y el apibar es más de fondo. Si yo tengo un problema muy serio, pues un amitraz no me sacude. Yo necesito que en una semana me pegue una sacudida, que me baje esto. No puedo estar ahí más cuando alimento, no puedo estar esperando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues miro el índice, si es un índice normal, le meto una apitraz. Ok. Si es un índice brutal, pillo una amicel, y le meto tres veces cada semana. Cuando ha pasado, como estoy ensayando el tema de la barroa, cuando ha pasado, por ejemplo, tres semanas de la amicel, pues cojo esta colmena de testigo, vuelvo a tirar, mato las abejas, y miro cuánto estoy de barroa. Si estaba con 15 barroas y luego estoy con tres, pues digo, vale, ya está, voy bien, de puta madre. Es muy importante. Vale. Entonces, está claro, ¿no? Saco, cojo mi bote, no uno en 10, en 100 colmenas, pues en 10 colmenas, más o menos. Miro como estoy y trato, a pitraza, a amicel, o lo que sea, y me pongo a estimular. Me interesa como aprovechar una mielada de otoño, si hay, tengo unas, ha llovido y hay una rabadilla, rabaniza, que tenéis vosotros a veces, ha llovido y rabaniza va solo, es una maravilla. Claro, entonces le pongo bolsas de estas, de cuatro litros. Me interesa realmente un alimento líquido, me interesa imitarla, el néctar, y que ellas críen, para que lo antes posible me llenen cuatro o cinco cuadros, si tengo cuatro cuadros de crea operculada, ya he salvado el culo. Lo que no puede ser es lo de antes, esta colmena de la encina, yo he ido a un amigo y he dicho, tú, estás ya fuera del tiesto, esta colmena de la encina, que saco esto, la miel, meto el tratamiento, ahí sigue el secarral, la abeja vieja, aunque meta el tratamiento, meto el tratamiento y no vuelvo hasta primavera. Si pongo el tratamiento con cría y no repaso sin cría, estoy muerto también. Este tratamiento que estoy hablando solo es un poco para jugar, un ejemplo que suelo decir es, hay un prao lleno de madrigueras y de conejos, viene el águila a cogerlos y los conejos se esconden y viene y se coge al despistado, que es lo que vamos a hacer aquí, y cogerlos despistados. Pero imaginaros se inunda que ellos se cierran todas las madrigueras y viene el águila y los conejos no se pueden esconder y pon, pon, pon y no queda uno y esto es lo que vamos a hacer después, luego de esto hablamos. Ok. Entonces, vale, estamos en otoño, hemos sacado la miel y nos ponemos a estimular. Joder, que estamos en un sitio, un secarral, es que esto aquí es como el oeste, tú, que cruje, ahí no hay polen, el polen necesita un poco de humedad, por eso digo ponérselo de ríos. Cruje, vale, tenemos dos opciones, podemos meterle proteína, por ejemplo, sería ideal, si estamos cerca, poner un litro de glucosa pura, de glucosa pura, con, pues por ejemplo, el 20% de Bipro o Ultra B, si queréis apuntar, Bipro o Ultra B, en glucosa, pones un balde, 20 litros, eso, 20% de, cada 100 gramos, ¿cómo es? cada litro, 20 gramos de Bipro, o sea, bueno, le dais con el esto de masas y hacéis pequeñas bolsas de un kilo, no más, porque fermenta enseguida, con el calor y la temperatura y la proteína y tal, entonces cogeis y ponéis una bolsa de un litro, estas son bolsas de macro, estas que son muy finas, de bloc se llama, hacéis bolsitas de un kilo, las estéis unidos y las ponéis, si podéis estar cada semana encima, esa es una buena forma, además quizá de poner esta otra bolsa de cuatro litros de glucosa, hay otra forma que también puede funcionar, hay que ver, que es, depende del secarral, si es poco secarral va bien, y es Ultra B o Bipro mezclado con glucosa, entonces cogeis como hacer una masa de pan, ponéis el Ultra B, le dais con lo de masas, se mezcla, podéis esperar igual al día siguiente porque coge más consistencia y luego se coge una bolsa de estas finas que decía antes así con la mano y se coge en el balde, se muerde y se dobla y se da todo un nudo, se puede hacer también con uno de esos de las gominolas porque aquí no va a perder, pero bueno, y entonces le ponéis aquí, no mucho tampoco, más o menos así y una capa fina, depende de la colmena, no tengo un enjame, no le pongo una cosa brutal, en una colmena maja pues más o menos así, una palma, tiene que ser con glucosa, no vale agua y azúcar y esto, tiene que ser glucosa porque la glucosa tiene sorbato potásico y si no, en cuanto hagas agua y azúcar, por muy almíbar que sea, la has armado porque se fermenta. En el tema del alimento, este de proteína, lo que la chica hablaba de la proteína esta mañana, no me acuerdo el nombre, es que tiene que, las nodrizas no se mueven y entonces tienes que ponerlo ahí, donde están ellas, ellas no se van a desplazar, si quieres un poco conseguir algo, tienes que poner ahí, en teoría lo que se hace es, se pone donde está el nido y la bolsa con los cuatro litros de glucosa encima y ya está, comen de todo. Esto se hace, lo mejor es agua y azúcar, uno a uno, estamos creando un ambiente de primavera, necesitamos que se mueva, necesitamos poner, por lo menos, 15 litros de esto, para que esto haga, y es barato, porque en realidad es mucho agua, tienes que mover, agua y azúcar, puede fermentar fácil, entonces hay que poner, 200 mililitros, de lejía de potabilizar, lejía conejo, por 100 litros de la mezcla, o sea, hacéis 100 litros, cogéis 200 mililitros de lejía de potabilizar, lo mezcláis y va mejor, no, y si no, probáis, igual tenéis que hacer, se hace mucho calor, igual tenéis que hacer, ir más a menudo, casi una bolsa de litro y medio de dos por semana, con lejía y todo, lo que, ¿me entendéis lo que se trata, no?, cambiar el rollo, pa, 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 que creen, bueno, ya lo he conseguido, entonces, como decía antes en el esquema, yo tengo mi alimentador todo el tiempo, en realidad, siempre está el alimentador en las colmenas, tengo mis unidades, ya puedo estar tranquilo, ahora le voy a poner, el aro siempre está, porque he puesto las bolsas, y ahora le pongo dos pastillas de alimento de apifonda o cualquier de esta, apimel o lo que sea, no es cualquiera, está bien el apifonda o está bien el, este que es belga, este que es una azul, no me acuerdo el nombre, bueno, y le metéis 5 kilos, aquí, cogéis a una, le metéis 5 y a otra le metéis 2 o 1 y luego comparáis, cuanto más metes, más abeja tiene en primavera, ponéis la tapa, el corcho, un piedrote o a veces estamos poniendo gomas de estas, que está bien para luego olvidarnos de, para poder traer su marina derribando las piedras y también muchas colmenas, muchas piedras, pues yo por eso estoy fuerte, no de las colmenas, de las piedras, pero bueno, entonces, ok, pongo 2, pongo el plástico, pongo el corcho, la colmena normal y me olvido de ella hasta, hasta antes de navidades, voy a buscar el momento sin cría, ahí me la estoy jugando, ahí me la estoy jugando, tengo que buscar el momento sin cría en Zamora, el que tenga barroa, no tiene perdón de Dios, porque está en Rusia, aquí no hay cría en invierno, tienes un periodo sin cría, ahí hay que zumbarle, entonces, lo que vamos a hacer es, cogemos un apibar, esto sí que es curioso, y lo, no lo voy a tocar con la mano, pero bueno, lo, yo tengo mil colmenas, me molesto en hacer, tengo baldes enteros llenos de esto, voy a cortar las tiras en cuatro y les voy a poner un alambre a todas, ¿veis este alambre que tienen? lo que se trata es de, voy a ir un día de invierno helador y veo la bola invernal, aquí, aquí y donde sea, entonces, levanto las tapas y espero diez minutos, no importa que, así los mitos estos de, ah, en invierno yo no abro las colmenas, estas son chorradas, chorradas de verdad, abro las colmenas, si está nevando no, porque se mueren, si está lloviendo o no, porque se mojan, pero bueno, un día normal, que haga cuanto más frío mejor, abro las tapas y pongo las, aquí, las tapas, en todos y espero diez minutos, porque si no espero diez minutos, no hay forma de meter la tablilla, diez minutos después, milagrosamente, se empiezan a activar, entonces, lo aboco así un poco, donde está el nido y ello va a ir bajando, no hay que empujar, ello va a ir bajando y el hierro es para que no vaya hasta abajo, muy importante, si no te vuelves loco, ¿eh? Esto, sin cría, una pibar, una pibar que no esté ahí muerto de risa, que sea de producción, no al límite de caducidad, muy importante, que esto, decimos esto, la caducidad, pero los, a mitad de ese degradan rapidísimamente, cuanto más fresco sea, mejor, muy importante, a mí dame el lote recién hecho, como esto es como el no sé qué, entonces, en realidad, en mi gasto es, otoño, dos de apitraz, y ahora, pues voy viendo, oye, que es un enjambe enorme, pues digo, casi le meto cuatro, pero si no, le meto tres, y si se me ha quedado en seis, o en cinco, le meto dos, dos, o sea, una tira, ya vale, y está todo el invierno, dando vueltas, ahí sin cría, las abejas no están quietas, están, si no se congelarían, están todo el tiempo, encima del tratamiento, ya está, ok, entonces, me olvido hasta marzo, tienen reservas, o sea, también estoy hablando de una apicultura, que no sea, siempre estar loco, una cosa de seguridad, ya está, me largo, a otra cosa, ya sé lo que va a pasar, no estoy pensando, joder, llego allí, que me encontraré, no, ya sé lo que me va a encontrar, porque lo he hecho bien, ¿no? Entonces, ok, tengo la columna tapada, y tal, y viene la primavera, empieza el campo, tal y cual, entonces, empieza el campo, y pongo la media alza, yo suelo aprovechar, para poner medias, con láminas de cera, para que, con el empuje este de primavera, me las vayan estirando, ponemos las medias, dos opciones, con o sin excluidor, esto ahora hablamos, el excluidor también es un show, vale, ok, y pongo la media, y pongo un alimento sólido, una pastilla, dos kilos y medio, y todo el mundo dice, joder, tío, estás poniendo el alza, y alimentas, pero es verdad que, la abeja, con el alimento sólido, no acumula, el alimento, comen tan lentamente, que, además, si hay mielada, no lo tocan, y de hecho, si no hay mielada, se lo han comido, y no hay nada, en las salsas, no sobran, o sea, no, si es, ¿cómo? Sí, y lo bueno del alimento sólido, es que estimula, tú, aquí puedo poner una bolsa, de cuatro litros, aquí, justo cuando he puesto el alza, con el miedo este, de que me acumulen, pero cuatro litros, es una chorrada, puedo echarlos, por dar un empujón, hasta que colonizan la media, pero mañana, se ha acabado la estimulación, en una noche, estos lo han pelado, y se acabó, en cambio, si yo pongo una o dos pastillas, pues tengo, febrero, marzo, abril, y en Zamora, que puede hacer unas heladas, en febrero del copón, y mi colmena ya no para, las colmenas, si no tienen 10 kilos de reserva, se paran, se acabó, tienen que tener siempre 10 kilos, si tú tienes 10 kilos, ello va, si no tiene 10, ella, dice, cuidado tú, que no, que me juego el tipo, muy importante, abrir, en abrir la abeja, y la oveja pierden la pelleja, y es por eso, tengo un monstruo, no tengo reservas, 15 días malos al puchero, eso es un error, carrafal, que no todo lo ha pasado, dices, joder, he cuidado la barroa, he dado vuelta a las abejas, esto no sé qué, un segundo, y ahora se me mueren de hambre, en abril, son gilipollas, esto no puede ser, si, si yo no quiero seguir, puedo mantener la pastilla, y cuando vea 10 kilos de miel, la quito, si quiero, pero hasta que no vea los 10, ahí está, es muy importante, si no tienen media de salta, ¿puedes ponerla? Sí, es igual, no, porque el hecho de estar el corcho, también en la tapa, hace que sea una, una esto, una, ok, entonces, hay otra situación, también, que te puede pasar, y es que, no he hecho los deberes en otoño, y no tengo mucha abeja, de paso de invierno, y tengo a la vista, una mielada de cantueso, yo que sé, de tomillo, de espliego, lo que sea, y veo que no llego, y el alimento sólido, no llego, necesito más, más gasolina, de hecho, el otro día, he estado visitando un colmena, amigos, que no voy a decir, que tienen muchísimas colmenas, y tenían todas las colmenas, con 4 o 5 medias, pero todas, y le decía, tío, esto aquí, ¿qué coño has hecho? Esto no puede ser, y lo que hacía era, pone sólido a todas, y la que va retrasada, líquido, es muy inteligente, le necesita más, funch, vamos a darle un poco más de gasolina, para que llegue, ¿no? Pero, el alimento líquido en primavera, es un problema, porque puedes generar mucha, enjamrazón, entonces, por eso, haciendo el trabajo en otoño, consiguiendo ya la abeja, luego con sólido, cambia mucho el pastel, no tienen tantas ganas de irse, no es lo mismo, si vas a estimular en primavera, con bichos grandes, tienes que tener en cuenta, que tienes que pelarlo, bueno, se te va todo, pero bueno. Vale, ahora vamos a, entonces, estoy en un momento, que yo tengo mi cámara de cría, mi colmena, con o sin excluidor, llena de abejas y tal, yo que sé, por ejemplo, aquí igual puede ser eso en mayo, no lo sé, y digo, hostia, se me van, y entonces, vamos a sacar enjambres, para dos cosas, si necesito aumentar la, la cabaña, o necesito solo un 20% para el año siguiente, cubrir bajas, siempre estaría bien tener un 20%, si te sobran los vendes, pero siempre estaría bien, porque, porque está bien, es una garantía muy buena, 100 colmenas, 20 enjambres, todos los años, en primavera no me gustan estas, rasell y vino, zanganeras, no sé qué, me he descuidado la barroa, tal, pero bueno, pero tengo, man enjambres no se han fecundado, cualquier cosa, pero tengo 20, para ir, tal. Además, esto, he pensado mucho en Zamora, en vosotros, y he pensado una cosa, bastante grave, y es que, un apicultor de Zamora, o tiene una estrategia, o tiene una estrategia, o no sube la cabaña, eso os lo digo, ya que os suena, o tiene una estrategia, de reposición y de crecimiento, o cada año va para abajo, porque empieza muy tarde la primavera, y si quieres coger miel, y quieres no sé qué, como no tengas una, como voy a hacer yo, para mantener el número, porque no es como en la costa, en la costa nosotros, es fácil, o gente del sur es fácil, porque la primavera es muy buena, van, parten, se cargan la primavera, pero tienen unidades, igual esto también se podía hacer aquí, pero mi experiencia en Burgos y tal, es que, o tienes un plan, por ejemplo, el año pasado, vale, este año, este año, ¿cómo iban las colmenas? Este año no se podía sacar ni abeja, ni enjambres, como no hayas tenido un plan anterior, un año anterior, estás, tu cabaña empieza a tocarse, y esto es, muy importante, tener un plan, ¿cómo voy a hacer, para reponer bajas? bueno, el tema este de los paquetes, esto es una cosa, que nadie hace, como os voy a explicar, pero es una verdadera chorrada, puedo, dos opciones, puedo, decidí, poner desde el principio el excluidor, que es lo que hago yo, con el fin, de, de ir rápido, a controlar el jambrazón, o puedo, si no tengo tantas colmenas, dejar puesto, como he dicho antes, el alza, y cuando voy a sacar abeja, pues, busco un, un esto, un ayudante, que me levanta, y meto la, el excluidor, si voy a hacerlo con excluidor, bueno, voy a explicar un poco todo, y luego ya me entro en, en la canción, luego entro en estos detalles, el asunto es así, mira, yo estoy en el tomillo, y digo, están estas llenando miel, y de repente, miro y digo, hostia, se me van, entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Sacamos, antes de que se líen a enjambrar, vamos sacando cuadros, o hacíamos sacar cuadros, y poner tres o cuatro láminas, y mirar a las láminas, van creciendo, oye, esto se ha desmadreado, hay que volver a sacar, no, está ahí siempre el fusible, vale, perfecto, tal, saco el enjambre, y el sistema este, es hacer esto mismo, pero no, no, sacar cuadros, sino sacar, la abeja, que es la que se va, como digo yo, no sale el autobús del inserso, si no hay viejas, ¿no? Entonces, me las voy a llevar, ¿no? Este método no, lo puede hacer cualquiera, no hay que saber nada, voy a mi colmena, tengo aquí mi excluidor, aquí está la reina, aquí está la abeja, entonces, cojo un embudo de estos, de la R, la RNC, Red Nacional de Carreteras, es una broma, esto es que no lo grabes, no, buscáis alguno, como este, que esté hecho un cristo, o compráis uno, si vais a comprar, que sea de goma, pasa que no lo encontraba yo, que sea de, gomoso, es mejor que de, de plástico, entonces, de la RNC, tal, vais aquí, por eso he traído, he dicho, voy a traerlo todo, para, para hacerlo como para esto, ok, encendéis la báscula, ponéis el, el paquete, ok, ya eso, lo traeréis, estáis a cero, como está así, en la plataforma, igual hace algún, bueno, primero ponéis la, el embudo este, ok, lo ponéis a cero, vale, sacáis el embudo, cogéis la pinza, y cogéis las abejas, así, siguiente, siguiente, ponéis en la báscula, por eso es mejor el de goma, porque, cogeis el paquete, y lo traeréis, ¿por qué? porque dices, vale, mi experiencia me dice, que con 600 gramos, cosecho, y no se me van, 600 cada mes, mi experiencia me dice, que un kilo cada mes, mi experiencia me dice, depende cada floración, depende cada sitio, depende cada, tipo de reina, más jóvenes, menos jóvenes, tan jamrazón, ya sabéis, pero bueno, en principio, quitando más o menos, 700 gramos, cada, cada mes, las aguantas muy bien, tan sencillo, como, voy ahí al colmenar, que quiero realmente reproducir abejas, y darles un palo de verdad, y no estoy a la miel en primavera, sino estoy a la producción de abeja, entonces, hago otra cosa, y es, pongo una tapa, así, que deje 4 centímetros, esto si un día lo hacéis, veis vuestra media sin abeja encima, y dice, joder, he dicho que cuando sacaron un kilo, me cago en la puta, aquí no hay abejas, entonces cogéis, hacéis esto, y parece un milagro, metéis el humo, pero con frío, con hierba que esté frío, muy importante, y ahumáis hasta que sale humo por aquí, cuando habéis hecho el tercero, el primero ya está, levantáis la tapa, y veis la abeja, es un poco milagroso, hay veces colmenas que parece que no hay abeja, y le zumbas y dices, joder, es que hay, y si no hay es que no podéis cogerla, así de claro, podéis coger toda la abeja de la media, esto es muy importante, indiferentemente de la temperatura exterior, toda la abeja la podéis coger cada mes, no pasa nada, porque la gente dice, ahora lo que es, ahora se enfría, todo lo que está aquí se puede pelar, todo lo que ha subido se puede pelar, y no pasa nada, cojo el embudo, lo he hecho aquí, los paquetes estos, luego esto de los paquetes, es que en todo esto hay mil movidas, pero bueno, lo voy a explicar, un ejemplo muy sencillo, que hago yo, y que va muy bien, y que no hay que comerse el coco, he hecho la abeja, puedo mezclar abejas, puedo mezclar de cualquier colmena, no pasa nada, no se matan ni nada, porque esa pedón también suele nacer, entonces, cuando tengo la, 600, 600, 1200, 1500 gramos, pego un golpe así, y le pongo la tapa, ok, no, 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 se hace el golpe, porque salen, no pasa nada, no se muere ni una, de hecho, ves aquí, si se te muere uno, mal apicultor, son las abejas las que hacen la miel, no pueden morirse, vale, kilo y medio, máximo, luego hay otro, Fer, mañana igual os explica, Fer y yo somos muy amigos, hemos sacado muchos años, abeja en Francia y tal, si, 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 de la media alza, de kilo y medio, kilo y medio, si hay tres, 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 no pasa, si, no pasa nada, normalmente, en colmenas normales, da un kilo y medio cada mes, todas las colmenas, muy buena pregunta, si hay mielada, esto es un poco peligroso, con paquetes de kilo y medio, no es mucho problema, lo que quería decir antes, es que, tú puedes decir, joder, yo cojo cinco kilos, porque ahora voy a explicar un método, cojo cinco kilos, y tal, pero si tú coges cinco kilos en una alza con dos redes, por ejemplo, un cajón, entonces, para moverlo, tienes que poner cuadros estirados para que suelten el néctar, si no, en 20 metros se han cocido, esto es muy importante, por eso, este método, aunque haya mielada, no va a dar guerra, si, por ejemplo, tienen los paquetes 1200, aunque estén con mucha mielada y se mojen, incluso, no pasa nada, pero, si prevés que va a haber una mielada, pues vas al amanecer, antes de que la abeja esté muy cargada de néctar, y si, ok, si aún no puede ser para que la abeja esté muy cargada, sí, pero si no hay una mielada muy grande, no, no pasa nada, néctar es cuando chorrean los cuadros, ah, eso iba a decir, muy bueno, si, si chorrean los cuadros, pues quizás, el golpe, no hay que darlo plano, hay que darlo muy vertical, para que no chorree, y sin igual hay que darle al cepillo, cosa que yo no uso nunca, no sé ni cómo es, pero bueno, si no, le dais con el cepillo, para que no caiga, el néctar no manche, pero aunque manche un poco, se restablecen, en estas cantidades, cuando la cantidad es grande, se amontonan ahí, si vas a mover cinco, mira, una vez iba a llenar mininúcleos, fui a un colmenar, cogí cinco jaulas de cinco kilos, estuve hablando con uno, cuando llegué, se me habían cocido todos, y le dije a un, tenía un becario, le dije, hostia, ya se me ha olvidado de un año a otro, lo que hay que hacer aquí, al día siguiente, sacamos otros cinco, de cinco kilos, y antes de venir a casa, pusimos a todos una media, como esta, con cuadros estirados, pusimos la red así, pusimos las carracas, y pueden estar días, no se muere ni uno, tiene que soltar el néctar, eso os puede explicar, esto nos ha pasado muchas veces, ok, pero, voy a hacerlo simple, vamos a hacer simple, vamos a intentar, esto que estoy diciendo, me gustaría que lo hicierais, que lo hicierais, aunque sea jugando, no es una cosa, una teoría que viene aquí Coldo, y dice, joder, que marcianada me ha dicho, sería chulo, que os compraréis tres paquetes de estos, o los hicierais, que fuierais a, esto, a algún sitio por ahí, y esto, y, ¿sabéis?, han desaparecido todos los pilotes de España, ¿qué pasa?, y tal, ¿dónde están?, ¿no sabes?, pero bueno, y entonces, esto es, voy a poner un ejemplo unitario, luego lo repetís como, por los miles de enjames que queráis hacer, porque como decía antes, es lo mismo una colmena que mil, esto es lo bueno, ¿no?, entonces, voy a ir a, voy a, yo solo controlo la enjames cada día, de 200 colmenas, y estoy tranquilo, esto con cuadros es imposible, es de locos, el que maneje cuadros, pues hace, si va bien, 40 a la mañana, 40 a la tarde, y va loco, y luego no sabe qué hacer con los núcleos, y luego los lleva, con esto, o sea, y no hace falta hacer 200, porque con hacer 100 ya vale, no hay que, mañana también hay días, no hay que hacerlo todo hoy, no hay que hacerlo todo hoy, ok, ejemplo unitario, tantas abejas como para llenar tres paquetes, uno, dónde está el otro, uno, dos, y tres, como el teatro chino, entonces, he ido a este colmenar, y en cero segundos, en un cuartodero he llenado los tres, o menos, he ido, un poco en la piquera, he cogido el embudo, he tarado, y he hecho los tres, y tengo kilo y medio de abejas, por uno, más o menos cinco kilos, cargo un poquito más, o qué, voy a, los meto al coche, si no tengo un camión, no me importa, con un remolque pequeño, me entran, mogollón de estos, vale, pero este el ejemplo, es de este ejemplo unitario, saco tres paquetes, los echo al coche, y a la vez que los tres paquetes, me llevo esta caja, una cámara de cría, igual que esta, con, en vez de corchos, nueve cuadros, de láminas, como esta, es una colmena normal, sin corchos, así, ok, y este es mi equipo, esto está en el coche, o ya en el colmenar, donde voy a hacer esto, no tengo que llevarlo ese día, puedo incluso llevarlo en invierno, por eso yo llego, yo voy a un colmenar, cojo los paquetes, llego a otro, ahí está todo, desde el invierno, llego al otro colmenar, entonces, en el otro colmenar, como también tengo cien colmenas, o cincuenta, o las que sean, o diez, me da igual, con cámara de cría, excluidor y media alza, pues, voy primero a elegir, este método también permite seleccionar, voy a elegir las mejores colmenas, que me gusten a mí, por lo que sea, voy a la colmena, esta es una de ellas, esta está vacía, olvidaros de eso, esta es una poblada, con abejas, ok, voy a mi colmena poblada, cojo así, como trabajo de lado, si un día trabajáis de lado, no volvéis a trabajar de lado, de esto, aparto, voy al centro, esto es, toda hostia, voy aquí al centro, me saco un cuadro, se suele sacar así, y lo meto en esta que estaba aquí, en mi unidad vacía, cámara vacía, le quito tres cuadros de cría, sin abejas, o sea, toda leche, desplazo hacia un lado, y meto tres láminas en un lateral, estas eran de ocho, le he quitado tres, contra el corcho, el resto, excluido, la alza, cierro, la siguiente igual, y a tres colmenas, que me gustan, les he sacado los cuadros, y las he metido en una cámara de cría, ok, esta es la cámara de cría, ya la tengo llena, de cuadros de cría, sin abejas ni nada, es muy rápido, cojo esta colmena, y la pongo en el suelo, en un sitio, que luego me dé opción a poderla dividir, ok, cuesta más explicar en tiempo que en hacer, entonces, repaso, voy a hacer una cosa rápida de repaso, he ido a un primer colmenar, y me he sacado tres paquetes, he ido al otro, con una caja de láminas, y mis tres paquetes, luego hablamos de los paquetes, el tiempo que pueden estar, si los puedo tratar, este rollo, que es muy fácil, pero, esto se puede hacer, en unas horas, no hay que esperar, cojo aquí y voy allá, y luego me voy a comer, entonces, tengo mis paquetes, he sacado, puedo decir, esta colmena es muy buena, pues le saco los nueve cuadros a ella, porque me interesa reproducir eso, y ya está, pero bueno, ya aprovecho para cambiar láminas, elijo tres buenas, y pelo de esas tres que me gustan, pero también, bueno, ahora lo complico un poco, pero bueno, ok, entonces tengo mi caja, aquí, sin abejas, cuadros de cría, le pongo la tapa, si veo que va a hacer malo, así tiempo malo y tal, le pongo una o dos pastillas de alimento sólido, que tampoco pasa nada, ¿eh? no, por si cambia el tiempo, es un monstruo y se come, no, no, ahora voy a seguir, yo estoy, todavía no he acabado, no he acabado, todavía no he acabado, no, 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 no es tan fácil, no es tan fácil, ok, entonces, aquí tengo mi colmena, con mis cuadros de esta, con su alimento, sin abejas, solo hay cuadros de cría, cuanto más abierta la cría, mejor, esta es la colmena, entonces cojo, nueve, es para que haya un poco más espacio para realeras, entonces así, según estoy con la vaina, abro esto y tiro las abejas, aquí, al suelo, a la puerta, y las dejo así, porque estos americanos son un rollo, porque estos en realidad, el que los hace, bueno, esto es entre comillas, el que los hace no los vacía, solo los llena, pero cuando las vacías, estás así como un cabrón, en realidad, esto debería tener, hay un sistema con que se quita entero, que es más, bueno, estas cosas que, que yo las voy a hacer ahora, con la tapa abierta todas, porque es un rollo estar así, pero bueno, en realidad, si vives cerca, lo que haces es, tiras casi todas dentro, y las pones aquí, y ellas van solas, y a la noche te las llevas, o al día siguiente, pasas a por ellas, para volver a cargar, los tres, les pones cinco kilos, si les pones más kilos, mejor, estás claro, no se van a enjambrar, ¿por qué no se van a enjambrar? Porque no hay reina, si te las ha llevado, no enjambrar tampoco, si llena de cría, tiene que llenarse, ah, bueno, tiene cría, no, no se va tampoco, no se va, muy bueno, entonces, tú, echas esto aquí, así de rápido, pa, 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 pum, te largas, y vuelves diez días exactos después, diez días exactos es, si coges el calendario, yo soy un poco disléxico, cojo el calendario hoy, y cojo el dedo, uno, dos, tres, diez, ese día voy, no es lo mismo once, ni nueve, ni hostias, ese día es el que hay que ir, de hecho, si tienes obligaciones de trabajos y tal, hay que decir, ¿qué día libro? y ir para atrás, no decir, hostia, me ha coincidido en la comunión, soy gilipollas, otra vez en la comunión, y entonces tu mujer dice, oye tú, y esto no lo puedes hacer al revés, tal, ¿sabes? ok, eso es típico, eso nos puede pasar a todos muchas veces, tiro aquí la abeja, y me olvido, y vuelvo diez días después, diez días después, funciona, esto es una maravilla, no es una broma, esto es un, una locura, diez días después, esta unidad, la pongo, la desplazo a un lado, por eso tengo que poner, estas unidades con espacio, para poder dividir, no puedo poner una lado de otra, porque luego no hay hueco, entonces, la desplazo a un lado, y aquí pongo, yo no hago portanúcleos, yo trabajo siempre en colmenas, con corchos, como estos, porque no tengo tiempo a pasar los portanúcleos a cajas, pero si uno va a hacer una producción de portanúcleos, pues, retira la madre atrás, levanta la tapa, coge la pinza, depende lo manchas que sean las abejas, se usa la pinza o no, porque la pinza se usa abejas agresivas, porque el que no sea agresivas, te baja con la espátula, es la gran diferencia de, porque usa la mano, ok, entonces vas aquí, suave, suave, sin dar muchos golpes, cuadro con realeras, vale, cuadro con realeras, cuadro con realeras, imagínate que vamos a hacer cuatro, cuadro con abejas, y alguna realera, no me molesto ni en quitarlas, pom, 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 completo todo, esta vez sí, pongo los corchos, tienen, voy a hacer un ejemplo, con la misma colmena, esta es mi colmena, voy a hacer enjambres, en colmena, las colmenas tienen ocho cuadros, como hemos dicho, ocho láminas, y dos corchos, son todas iguales, yo le llamo el kip, yo tengo 500 unidades, en un sitio, así, todos iguales, si las uso, las uso, si no, siempre están así, con lámina, corcho, todo el rollo, entonces, la madre está allí, en la unidad, le llamo yo, está allí con sus realeras, dejo, el corcho, y una lámina, ok, voy con la primera, el cuadro con realeras, cuadro con realeras, y lo pongo aquí, cerca del corcho, cuadro con abejas, y lo pongo aquí, pues ya está, pongo la lámina, aprieto, y dejo las láminas allí, le pongo el aro, una pastilla de alimento sólido, y ya está, la piquera, está en el lado de donde están las abejas, muy pequeña, con realeras, son muy fieles, no se van a mover, tú me vas a decir, joder, yo hago eso, y este está cargado, y este otro, se ha jodido, se ha despoblado, pero no, lo vais a hacer, y vais a decir, hostia, no se mueven, es curioso, porque es muy fisiológicamente, para ellas, es muy natural, ok, entonces hago los tres, hago los cuatro, el de la madre, dejo uno, desplazo a la madre, por el tema del olor, porque va a traer un poco más, por si acaso, y para que, ok, lo pongo, cierro la tapa, y me olvido, ¿en cuánto tiempo se fecundan? ¿en cuánto tiempo se fecundan? ¿eh? ¿en cuánto tiempo se fecundan estas unidades? ¿cuánto? qué buena voz, te voy a suspender a todos, 30 días después, 20 días, 20 días, un enjambre de ciego, un mes, como parto de realeras, de 11, 10 días, 20 días, 15, forzándose un poco también, si hay muy buenas condiciones, puede ser, 20 días después, puedo ir a ver fecundaciones, y, puedo meter un tratamiento, también, que no es ninguna chorrada, ir con un medio apibar, y zumbarle ahí, a esos pequeños, porque ahí no tienen cría, aunque ahí empezó a poner la reina, no está operculada, entonces, bueno, esto es, ok, vale, entonces, por ejemplo, podéis decir, joder, coldo ya, pero yo es que solo tengo un colmenar, y qué puedo hacer, ¿no? Entonces, esto ya lo he hecho, todo esto que digo, está hecho, y funciona bien, cógese tu paquete, vamos a poner otra vez, un colmenar, estos son 100 kilos de abeja, lo que me voy a pelar, en 100 colmenas, digo, para que os hagáis un poco la idea del volumen, pero, en este ejemplo unitario, yo voy a un colmenar, me saco tres paquetes, y, y, voy a un emplazamiento nuevo, que no tiene abejas, entonces, me saco allí, los paquetes, y también los cuadros de cría, los pongo en el coche, y puede estar horas, puedo ir media mañana, una mañana, de viaje, porque no se mueren las crías, lo voy a poner, y tiro las abejas, y me largo, y allí es donde divido, por ejemplo, para hacer un nuevo colmenar, pero claro, tengo que tener muy presente, que haya colmenares para machos, para zánganos, tengo que, incluso a veces, puedes hacer esto, para aprovechar, que haya un colmenar grande, para que tus fecundaciones sean buenas, ¿esto se ha entendido, más o menos, la jugada? Perdona, un segundo, no, un segundo, que está la chica, dice, sí, dime, dime. ¿Puedes hacer paquetes, diferentes, muchos paquetes, para llevarlos a otro colmenar, y hacer los toros en un momento? Es decir, hacer más de una colmena. Sí. No hay problema, que estén separadas unas que otras. Sí, de hecho, normalmente, pues yo hago, imagínate que haces 10 unidades, son 40 enjambres, 20 unidades, normalmente 80, 20 puñeteras cajas, que no ocupan nada, llegas ahí, los pones, y 10 días después tienes 80, tienes que tener el material preparado, para que no te pille. No se van, ellas entran al olor de la cría, tiene la feromona la cría, y entran, enseguida se va a llenar. Luego voy a seguir con otras cosas, dime. A ver, ¿de quién, cuando ya has metido, todo está, todos los cuadros de cría, no es el cuadro de cría, dentro de una colmena? Sí. Cuando llegas al otro emplazamiento, luego, en esa colmena están todos los paquetes, ¿no? No, los paquetes los llevas aparte. No, pero vamos a ver, que si metes los tres paquetes, a veces todos en la misma colmena, esa colmena con uno de cuatro. Eso es, sí. A veces, si te has tenido alegría que había mucha abeja, en vez de kilo 200, tienes kilo 700, y kilo 700 por tres, no sé cuánto es, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Cinco. Pues eso, a veces tienes cinco y más, te has pasado, metes un paquete más, y queda por fuera, no caben las abejas, y se pasan los diez días, la barba afuera, pero no pasa nada tampoco, ahí está. Cuanto más fuertes quieres hacer los paquetes, luego los enjames, o más enjames quieres hacer, diez días después necesitas esas poblaciones para funcionar. Ahora un segundo, yo no rompo realeras, no me jabardean, entonces no la rompo, porque ellas saben cuál es la mejor, para qué vamos a andar nosotros enfiscando. El asunto es que tanta abeja, hacen unas... No se jabardean, si no son de enjambrazón, ni... Para ellos, fisiológicamente, es una cosa como muy natural, el salir una y matarse, tampoco tienen población, cuando divide son pequeños, realmente, por muchas realeras que tienen, es lo del autobús del inserso, cuando jabardean es que hay mucha abeja, uno, otro, 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 pero de tres, es muy raro. Bueno, a esta chica, a ver si luego me acuerdo de lo que iba a decir. ¿Cuánto tiempo pueden estar los cuadros complican que te llevas de una torrena sentada? ¿Cuánto tiempo puedes tener sin la venta? Vale, ok. Yo creo que se podría tener todo el día. Coger a la mañana... ¿No existe la sombra? En este caso igual te hace falta más el sol que la sombra. Pero, ¿por qué? ¿Necesitas hacer eso? No, como dijiste antes, que te nos puede llevar y te va a decir... Sí, sí. Quizá en este caso igual te interesa poner en vez de nueve, ocho, los cortos a los lados, aunque luego cuando llegues allí montes de nueve o montas de ocho. Lo que pasa es que igual tienes que quitar uno para que... Tiene que haber un poco de espacio para que hagan buenas realeras, para que no estén tan apretados. Ok, vale. Entonces voy a poner un poco en situación la jugada. Yo estoy en mis colmenares, tengo, yo qué sé, yo tengo mil colmenas. Mil colmenas. 500 colmenas. ¿Por qué hago dos tipos de apicultura? Una en la costa y otra en Burgos, en el norte, para que no se... se me amontone todo las mil de una vez. Tengo mis mil colmenas, están cogiendo eucalictu, pelo la abeja, monto enjambres de esta forma y siguen produciendo. Pero ahora os voy a decir una cosa flipante también. Es... Yo ya tengo mis 100 núcleos. Han pasado 20 días, están fecundados. También como truquillo así, para que se fecunden, es interesante poner unas ramas delante de la piquera. Pero no una, muchas ramas, mucha hierba, jaros, aquí, así, en todo ello. Que sabe... No desbrozar, poner contra los helechos o lo que sea, casi que no puedan salir. Ellos se pierden menos, las reinas, que toda la línea despejada, así... Bueno, eso es un truco. Podéis hacer una fila con jaros, otras en jaros. Hay sitios que no hace falta, otros que no. Eso es una... Aparte. Vale, tengo mis 100 núcleos. Estoy aquí, he pelado mis 100 núcleos. Se han fecundado. Se quedan en 3 cuadros. A este nivel, con 4 o 5 kilos, una vez fecundada la reina, tienes un cuadro, 4 y medio perfecto, de reina de calidad. Y... Y están en 3 cuadros de abeja. Y tú dices, joder ya, yo quiero que lleguen al girasol. O quiero que lleguen al mielato, al bosque. No quiero más. Quiero que ese 20% sea productivo en el mismo año. Normalmente, ¿qué hacían los apicultores? Pues cogían, abrían aquí, un cuadro de cría y cada semana aportan un cuadro. Esto es lo típico que se hace, que les pega muy buen empujón, casi al cuarto cuadro y yo ya... Ya es colmena, ya irá. Pero como no estamos trabajando con cuadros, claro, porque cuadros me supone, saco cuadro, lo meto en portanúcleos, si es el mismo colmenas, vale, si no, tengo que ir a otro sitio, meto los cuadros. No, voy a trabajar otra vez con paquetes. Tengo 100 o 200 o 500 núcleos y tengo mis mil colmenas haciendo mielas un poco a su aire. Ahora voy a reforzarlos para que puedan llegar a una floración de verano porque encima tengo pasadas las abejas, las colmenas pasadas de fuerza. Necesito, por otra parte, sacar abeja. Entonces, tan simple como tengo... Esto también es muy chulo, ¿eh? Tengo mi colmena con la media alza Ok, 100. El embudo, igual. El paquete, voy a quitar 600 gramos. Taro uno, cero. Hecho 600, me vuelvo a tarar a cero, hecho 600. Lo cierro. Siguiente, sí, pa, 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 los 100. Y me voy donde están los enjambres. ¿Eh? Vale. Y los tengo en el suelo, los he dejado en el suelo a propósito, ¿eh? No en unos caballetes. Ya los subiré en caballetes, los pongo delante de los caballetes. Ya los subiré en invierno a los caballetes o cuando ya vea que no vaya a hacer más historias con ellos. Pero en principio los dejo en el suelo. Y ahora los quiero reforzar. Si yo cojo este paquete y lo tiro, me carga las reinas. Si tiras más abeja de la que hay dentro, las triscan. Entonces, ¿cómo hago para que le meta tres kilos? Por ejemplo, un enjambre de tres si quiero que produzcan el girasol hay que poner no menos de tres kilos, tres kilos y medio de abeja. Si no, aquí la gente dice qué barbaridad tres, pero no. Yo lo he hecho con tres, con dos, con uno y medio. No llegan. Si son enjambres, estos enjambres si fueran para el año que viene ya no hay que hacer nada, que vayan creciendo. Son reinas demasiado buenas. Esas van a desarrollar para pasar el invierno entre los corchos, aunque estén en cinco cuadros. Las reinas nuevas aguantan el invierno de otra forma. Ok, pero quiero que produzcan el mielato. Entonces, les voy a echar a cada una tres kilos. Cojo paquetes de kilo y medio. Entonces, ahora los voy a dormir con CO2. Esto es un poco cosa rara, pero es una bobada. Entonces, cojo, antes lo hacía con una bolsa de plástico, metía el paquete y metía el CO2. A mí los animalistas hoy me liquidan, tú, me secan. Metes el paquete, metes una bombona de CO2 que si tenéis un amigo de un bar que os la mangáis para hacer una prueba. ¿Os puedo mangar una botella? Porque si no, tenéis que dar de alta una ficha para tener la botella todo el rollo. Pero si no, le dices, oye, ¿me dejas un día un rato la botella? Y ya está. Y con este mismo, así, sin ningún esto, un poco cinta, así, estoy hablando, funciona muy bien. o cogeis una bolsa grandona dura, metéis el núcleo, echáis el aire y la cerráis con una goma o si no, yo lo que hago es con estos bidones y si son mucho, con bidones de miel. Cojo un bidón de miel y lo lleno de núcleos, de paquetes y le pongo el gas. Pero esto, esto parece raro, pero es muy rápido. Es un poco hacerse a la idea. Es un bidón normal y corriente, coges el paquete, lo metes aquí, metes la tapa, cierras, y no, haces uno, haces, ¿qué? Sí. Está hecho el agujero. Está hecho el agujero, claro, y luego tienes un corcho. Metes, la tapa se abomba y cierras el corcho. Entonces, ¿cuánto tiempo? Es la pregunta, ¿cuánto tiempo tienes que estar? ¿Sabes? Y en realidad, al principio lo hacía con un cronómetro y no me acuerdo, un minuto me parece que era. Ahora lo hago un poco a ojo. En realidad, vosotros vais a echarle y como vais a tener miedo de que se os mueran, vais a ver si han caído o no. Entonces vais a saber cómo está la temperatura, tal y cual, ¿en cuánto tiempo? Sabe más o menos un minuto. Antes ponía un cronómetro. Pero es verdad que si te llaman por teléfono, que ya me ha pasado, y te olvidas del paquete, tampoco pasa nada, no se mueren, no se mueren. Pueden estar en cuarta de hora y dices, Dios mío, ya la he liado. Pero no, mejor que no porque se quedan como un poco más albardadas todavía. ok. Entonces es tan sencillo como tú te vas con tu botella de CO2, con esto, con bolsas, en bidones grandes entran muchos más, pon, 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 pones todos, cierras, coges el paquete y lo tiras en la piquera. Cinco kilos. Al momento están despertándose, entrando y aceptando la... cofas un kilo ochocientos gramos. Sí, sí. Con tres kilos la reina pone todo a la vez. En esa generación te llena todos los cuadros. Entonces la siguiente vez ya está produciendo, ya está en la milada con una generación. Esto de los cuantos gramos sacar pues depende mucho de la experiencia de cada uno. ¿Es la primavera explosiva? Ojo, yo, sí. Esto de la primavera explosiva y de la enjambrazón es una movida aquí con la colza. ¿Es la polla? Es la polla, sí, sí. Lo que yo creo que uno tiene que ver y decir quizá tienes que pelar todo. ¿Cuándo? Siempre. Pelar todo. Toda la abeja afuera y ver qué pasa. Creo que he dicho antes pero para la... Ahora voy a repasar todo el ciclo del año así rápidamente. Me he quedado aquí en la enjambrazón y tal pero voy a seguir un poco. Creo que lo he dicho pero yo como vosotros probaría en sitios de enjambrazón el poner ocho cuadros los dos cortos y excluidor todo el tiempo. Sí, y así todo enjambrazón. Ocho cuadros abajo con una o dos medias. Con doble cámara de cría probado con medias antes de probar con la cima de la cría. No las aguantas. Pero yo estoy en una alta montaña y estoy en el gran marco. Ya, ya, pero bueno tienes un rollo explosivo también. Es muy... Es primera vez la perdida y muy explosiva. Sí, ok. Y aún morreñándolas y citándoles y tal. Y aún así. Vale. Yo ahora sí te digo un método que no enjambran. Hay que hacerlo. Y que... Pero en realidad en un sitio de enjambrazón lo que hay que hacer es no tener reinas. Tu colmena, como has dicho, ok. Mira qué chulo, mira qué chulo. Tienes tu colmena. Y dices, van a enjambrar. ¿Qué hago? Entonces, así, encima la tienes así. Quitas la media, la media siempre se pone en la tapa, todo ese rollo, para que no se aplasten. Quitas el excluidor. Yo todo esto, soy muy maniático. Pero muy maniático de los gestos y todo. Dices, ¿cuál es mi problema? Sabes, mucho o poco también, tu problema también es la genética de tus abejas, que son de... porque si vas con otras genéticas, esto no es para tanto, pero bueno. Esto lo que tienes es que empezar a cambiar también, pero bueno. ¿Tienes genéticas ahí o no mueren? ¿Eh? ¿Otra genéticas? No. Negativo. Elige de las que no te enjambran. De esas tienes que sacar hijos. De allí mismo. Ok, coges, dices, hay un problema muy grave. ¿Vale? Esto es un poco raro, lo que voy a decir. Coges un alza y te sacas todos los cuadros menos uno y dejas uno con la reina y láminas de cera. Pones el excluidor, pones el alza, pones la media y pones toda la cría arriba y vuelves diez días después. Como suele ser esto y láminas aquí, quitas la lámina está a esta altura, matas todas las realeras y se acabó la enjambazón. El problema ahí es un problema de tratamientos cuadros viejos, todo el rollo. Pero así no se va ni una. Esto en la colza se podía hacer. Poco a lo bestia. No, no, hay que subir toda la cría. Eso me has entendido. ¿Con media alza entre medias o doble cámara que ha subido la cría? No, así, con la media. La media queda allí. Si eres un pureta y no quieres aprovechar esos cuadros, esto también lo he hecho, pero pasa que luego no tengo tiempo, yo tengo tanto lío. Es, tú tienes, llega un momento para enjambar que claro, esto está con miel, más o menos, abajo está petado ya, entonces es cuando haces tu jugada. el problema de esto es cuándo, porque si lo dices así locamente, mira un tío y cuando llega a marzo y lo ve así, lo hace y se una loca y se le destroza todo, se le enfría todo. Es un poco buscar el momento ese un poquito antes de enjambar, que no es para tanto. Entonces coges, esta está con miel, el excluidor, has subido los cuadros arriba, pero pones otra media vacía y encima pones la otra. Diez días después matas las realeras y catorce días después lo eliminas y te queda divinamente toda la cámara limpia, todos los años y la miel en las medias como un señor, vamos, eso es una maravilla. Pues sé que, y no es tan laborioso realmente, pero hay que hacerlo y estar en el día, porque hay que hacer realeras, nace una reina virgen, se carga la reina vieja y la armas. Hay que estar, le dice, haz un barra realera. porque si no, la armas. Pero bueno, esto es la enjambrazón. Yo creo que si hay mucho problema en enjambrazón, si pelas todo, continuamente no se van a ir, no pueden irse. Y no harás mucha miel, harás la que buenamente entre, pero tienes la abeja, la recoges, haces unidades, quizás, y nosotros a veces como no nos dejan trabajar con alzas, hacemos los paquetes estos en medias alzas, con reina nueva. Y cuando llega el girasol, ponemos la madre y encima ponemos las unidades con otra reina, para que se cambie la reina y ese excedente, antes de que se vaya, lo recogemos. Y no que se mea, por ejemplo, hace unos años compré en un día a otro 400 colmenas. Señor, me hacía una oferta, oye, Coldo, esto es para ti, 400 colmenas. Entonces, estaba yo solo, 400 colmenas, con dos cámaras de cría, llenas de abeja, arriba y abajo, sin excluidor. Claro, le dices a otro esto y le dices, joder, macho, es que no queda ni una, se te va todo, es que es así, se va. Entonces, lo que hice es, levanté el alza y puse un excluidor en todas y volví la semana siguiente. La semana siguiente, lo de arriba, o sea, donde no hay huevos de reina, no está la reina, todo lo de arriba o todo lo de abajo lo pelé, la abeja. Quité el excluidor y a las 400 colmenas se acabó la enjamazón. Ya estaban a su rollo. Y toda esa abeja, lo que hice es poner en cajones de 5 o 6 kilos y una media alza con un cuadro de cría en medio. No sé cuántos salieron, 100 o así. Y no volví más. O sea, llegué a un sitio de girasol con mis paquetes de 5 kilos, los puse allí y encima puse un alza con un cuadro de cría y ya está. O sea, a las malas no es una cosa muy gloriosa, pero a las malas no se me ha ido. No podemos dejar que se nos vayan las abejas, esto es una locura. Si hay un problema muy grave en jamazón como tipo colza o lo que sea, lo que no puedes es pensar en hacer miel. No sé, pues mañana viene Fer. Fer, tengo una amiga que ha trabajado mucho con él y hablando de esto una vez de la colza me dice bueno, Fer hace esto y cuando me lo dijo dije, no te creo, Miquela se llama ya, Miquela no te creo. Y dice, bueno, lo he hecho yo, son muy franceses, lo he hecho yo. Entonces, lo que hacen es van con la grúa, tienen nueve cuadros abajo solo, bueno, nueve, no corchos ni nada, nueve cuadros, excluidor y medias alzas y todos los lunes levantan y matan las realeras cinco veces, cinco lunes, mes y medio y claro, producciones grandes de miel de colza. Si te pagan miel a colza y tienes, es tu ocasión, pues tienes que darle un poco a esa cosa. Levantas, matas, tal. Pero eso, eso se puede hacer también con abejas estas de ellos es más sencillo. No pican, no sé qué, es otro rollo. Bueno, ahora voy a, voy a, voy a acabar el rollo, el tema este vuestro de que os vivan las colmenas y sacar mucha miel y, eh, vale, ok. Entonces, voy a poner una chuleta. ¿Dónde está? Aquí, ok. bueno, es igual, me lo sé de memoria. Entonces, hemos, hemos, hemos controlado la enjambrazón, hemos puesto sal, hemos puesto alzas y vamos a llevarnos la cosecha de primavera. Hemos sacado, estamos en, por ejemplo, en una esparceta, en un no sé qué de primavera, hemos controlado la enjambrazón, hemos conseguido una media o dos de miel, estamos en Zamora, tomillo, este, ajedrea o lo que sea, un tomillo de estos de tal, serpol, de esos los he pelado. Y ahora tengo la encina, esto es un problema, porque de aquí a la encina puedo tener más o menos un mes y medio con un secarral de la hostia. Entonces la abeja encima ha trabajado, encima un poco barroa, entonces voy a intentar mantener la población, quiero que esa población llegue. Tampoco tengo tan poca población, no es como en otoño finales, con una mielada de primavera la colmena está maja, no es un, o sea, está en cámara de cría y media alza de abejas. Con que mantener eso hasta el milato es suficiente. Aquí tengo dos opciones, depende el marrón que tenga o meter líquido o, como hago yo, meto una pastilla sólida de alimento todo el tiempo. Cuando las colmenas tienen una, probad esto, cuando las colmenas tienen una pastilla de alimento están siempre en on, on. Cuando no tienen la pastilla están siempre me enciendo y empiezo. Cuando están con la pastilla siempre están encendidas, siempre están. De hecho, tienes un colmenal con pastillas y otro no, unos traen polen y los otros no. Siempre están. Y tienen esa cualidad de que cuando hay una oportunidad es bastante extraño y milagroso. De repente dices, hostia, ya han llenado las salsas. Tan es así que yo, hay colmenares que no cogen miel hasta el 20 de septiembre y están todo el año allí, todo el año. Si yo no pusiera la pastilla nunca sacaría miel allí. De hecho, no sacaba miel allí y me fui. Y luego volví. Si mantengo las unidades produzco la abeja y si no, no. Esto de que haya alimento sólido encima, pues, este, entre apicultores, esto no se puede decir. No te voy a ver que coño, está dando alimento y estamos haciendo la miel. Pero vais a ver que no, que no acumulan. Vais a ver que hay una mielada de encina y ves tus pastillas enteras sin tocar y tus alzas tú las habrás visto y tus alzas de miel oscura y están las pastillas. De hecho, las sacas antes de catar y las usas para el otoño o para, si en otoño vas con líquido te las guardas y las dejas para el invierno. No sé qué más cosas os voy a decir. Bueno, y así empieza el proceso. Pero la encina, trato, ah, mira, esto es muy, muy importante también. He hecho bien lo de la barroa. He hecho bien lo de la barroa y empiezan, yo, en teoría, tengo que salir con cero de barroa en primavera. Esto, voy a insistir, voy a darle, os voy a meter caña con esto. No vale poner ahora una tablilla. Estoy diciendo, es loco, es loco. porque ahora están los conejos en la madridera y otra gente te dice, aquí hay mucho, aquí hay mucho ideas propias, ¿eh? Porque dice, joder, macho, yo que te en octubre, noviembre, puse la tablilla y, ¿qué voy a ir? ¿En diciembre a poner otra? Pues la pongo en febrero, que en diciembre ya es muy junto que la otra. Y yo le digo, tío, tía, la, ¿cuándo no hay cría? Trata ahí. Y el otro, ah, pues voy a, luego te dicen la otra pregunta, te dicen lo otro, dice, ah, cuando no hay cría, ha dicho coldo, no tratan en otoño y esperan a que no haya cría. Con lo cual, cuando llegan se han quedado sin abejas, porque esa abeja vieja, no sé qué, como estaba en Liébana dándoles, que son muy amigos, y me decían, ah, coldo, se nos han muerto todas, todo el valle, todas, ¿qué ha pasado? Yo, la barroa, que no, la barroa, sí, entonces empieza la charla, dice, bueno, yo, la barroa no. Y le digo, vale, ¿dónde está el test de barroa? ¿Cuántas tenías? ¿Cuánto líquido de freno tenías antes de coger el coche? Nadie se monta en un coche si no frena, que te matas. Pero, entonces, lo que les decía es, hay que tratar lo que os digo y hay que repasar en invierno, más vosotros, vosotros lo tenéis chupado, hay que repasar en invierno. y ahora, a lo que quiero decir, imagínate, insisto un poco porque no valen ideas propias, trato en otoño lo antes posible, repaso sin cría. Dices, ¿cómo estoy? he producido el tomillo, dos medias porque en otoño he ido, voy a retomarme, en otoño iba muy bien, he preparado muy bien, he puesto mis medias, controlaron en jamazón, me he cogido dos medias de esto divino, de tomillo, y ahora voy a prepararlas para la siguiente floración. Claro, si no miro la barroa, pues igual no llegan y me he cargado la miel de encina y te la cargas y ahora os voy a decir cómo se nota que te la cargas. Entonces, voy, hago el test y digo, 2%, me ha dicho Coldo un mes, paso de todo. 4%, ¿qué coño hago? Pues ahí es una gran pregunta. ¿qué hago? Entonces ahí, yo no lo he hecho, pero haré el año que viene, aquí hay dos opciones, es el oxálico este, en tiras, en sublimado, etcétera. Pero, pero esto es como, os he hablado de mis amigas estas francesas que hacían la apicultura ecológica, ¿he dicho antes? No, no he dicho. Si he dicho, sí. Yo tengo mis colmenas y tengo mis barroas. Entonces, yo no tengo ningún problema. Dices, oye, este de Anel o de Elison me vende unas tiras de Amitraz. ¿Funcionan o no? No las pongo ahí a manjasús, ¿para qué? Cojo, cojo mi bote. 10% de infestación. Vale, tengo que dar un hachazo. Cojo mi bote, trato con las tiras del señor este, cuando pasa el ciclo de tratamiento, vuelvo a hacer un contraanálisis. Tenía 10, estoy en 2, de maravilla. Ya tengo mi producción de mielato garantizada. Mantengo la abeja y cosecho. Si no lo hago, o sea, estoy diciendo cosas que parecen muy liantes, pero estoy diciendo, yo tengo una colmena aquí y voy 5 veces al año. No estoy diciendo que tengo que estar ahí como un loco todos los días. 5 veces al año. Nada más. No os penséis que esto es más lioso. Es abrir una, y ahora, como decía un amigo, yo cojo muestras de todos los colmenares y los domingos a la mañana las pongo encima de la mesa de la cocina. Y mientras desayuno digo colmenar tal, tanta barroa, colmenar tal. Ya está. Es un placer también tener un control de lo que haces. Ok. Entonces, la opción A, no hago nada, cato el tomillo, pongo las salsas vacías y espero, alimento o no, si no alimento me voy y me descojono, me desarmo. Si alimento, dos opciones, si está muy malo, muy malo, muy malo, muy seco, pues quizás me interesa proteína y muy líquido. Incluso, igual, si soy muy hábil y necesito la miel porque me juego el tipo, pues igual tengo que echar bolsas de agua y azúcar encima de las salsas, pa, 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 por ejemplo, antes de un girasol, pa, pa, una, dos bolsas, tres bolsas con proteína, como si fuera otoño, pa, 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 y me consigo, la reina se pone loca, empiezo a blanquear todo el rollo y antes que empiece la flor del girasol que la estoy viendo, pues me cojo todos los cuadros de, me cojo todos los cuadros de néctar, de miel, o sea, de azúcar, quito la miel y los pongo allá para que los chupen y es el último empujón y ya sé que voy limpísimo y he alimentado a saco y no me he vuelto loco, no sé, me explico, ¿no? Entonces, me acuerdo estaba este año en Líbana, se les morían todas lo que hablaba antes y me dicen, oye, Coldo, será la barra o tal y cual y entonces les dije, vale, vengo, yo no doy charlas, yo soy apicultor y para mí esto es un poco una movie. Entonces, les dije, voy, pero que son muy amigos, con una condición, quiero ver colmenares antes, quiero ver, ¿qué os pasa? No voy a hablar de teoría, me enseñé las colmenas, que se han muerto o que se van a morir y vemos. Entonces, pasamos por los colmenares, uno tenía bien de barroa y otro, estábamos así y lo típico de los apicultores así profesionales, los valencianos y tal, salen del camión y lo primero que hacen es así. Entonces, saben si hay trabajo o no hay trabajo, así, es la típica. Entonces, algo así, tenía, no sé, 60 colmenas, así, algo así y digo, barroa, no barroa, barroa, no barroa. Dice, joder, ¿por qué dices esto? Entonces, media alza, las medias alzas con miel se suelen poner así de canto en el suelo, así. Vamos al centro, esta pesa, tiene miel y vamos a ver y no vemos ni una barroa, las vemos más o menos bien. Estas no pesan tanto, quitamos la media y ves las barroas, ves, ves una barroa, hay miles, si ves una hay miles. Gracias. 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 Gracias.